Ya me siento, saqué la cita a las 11, empezamos a platicar y yo, no, pues sí, y el doctor, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí, y yo, uy, qué terapeuta tan cero, o sea, no, no, dónde está, dónde está mi aloe vera, mi valeriana y yo, uy, qué mal, y en eso de, después de 20 minutos de contarle todo y el güey, ajá, sí, ajá, sí, me dice, es que no sé cómo ayudarlos, yo soy gastro. De repente, algo estoy enojada, lo que sea, sí, lo que sea, entonces Fer, que es mi esposo, me dice, mira, le puedes decir algo como, ta, 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 y me empieza a decir y yo empiezo a escribir, y me dice, y ya, pum, lo mando, me dice, pero todavía no lo mandes, espérate a que te conteste. Y luego me dice, no, no contestes, es agresión en redes, o sea, si contestaras algo, contesta esto, pero pues todavía no, nena, no sé qué, así, algo, y yo ya lo subí, yo. Ya tuiteado. Es broma, y yo ya lo subí, a voltear, se lo mandé, así, siempre hago eso. O sea, por ejemplo, hoy le quería escribir al veterinario sobre una perrita que tengo mal del corazón, y todo se lo puse a mi ginecólogo. Otra vez le puse. El ginecólogo, después le dijiste, ¿no? Ya, mi ginecólogo se apellida Septién, y Fernando Sariñana es un productor que es amigo mío, y... Ajá. Entonces, yo estaba teniendo un problema en las hormonas, no sé qué, y entonces le escribo a Sariñana. Oh. ¿Qué onda, Fer, cómo estás? Porque se llaman F. Fernando S. S. ¿Qué onda, Fer, cómo estás? Oye, fíjate que me está bajando muchísimo, es un desmadre, no se me ha quitado, tengo cólicos. Cosas, así, todo, todo la explicación. Efecto de la vacuna. No, antes antes. Ah. Y en eso me escribe, híjole, me encantaría ayudarte, pero no puedo. Y yo todavía pensé... Es porque, mamo, güey. Si estás ocupado. No, no, güey, o sea, cómo, si tú me mandaste las pastillas. Y en eso veo a Fernando Sariñana y digo, no, mames, y yo, no, no, yo, y Fernando así. Y la última que me pasó. Flujo, muy, flujo. No. Abundante. Abundante. No, la última, espérate, la última que me pasó. Aquí dice, me dice Fernando, sí, vamos al psicólogo para platicar de Mar, mi hija, porque pues es una etapa de la adolescencia, no sé qué, el terapeuta, todo. Llegamos, nos sentamos Fer y yo para hablar primero con él, ¿no? Así, no, pues fíjate que la niña, no sé qué, la, la, la. Entonces ya me siento, saqué la cita a las 11, empezamos a platicar, y yo, no, pues sí. Y el doctor, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí. Y yo, uy, qué terapeuta tan cero, o sea, no, no, ¿dónde está mi aloe vera, mi valeriana? Y yo, uy, qué mal. Y en eso de, después de 20 minutos de contarle todo, y el güey, ajá, sí, ajá, sí, me dice, es que no sé cómo ayudarlos, yo soy gastro. Pero me volteé a ver, eso fue hace una semana, y me dice, es la peor que has hecho. Y yo, perdóname, pensé que era él, me equivocé. Guau, pero entonces, bueno, pero tiene de flujo, eres dispersa, ¿no? Muy dispersa, sí. Ya acabaste, bueno, tiene de flujo, Mar. Por favor, escribe todas estas anécdotas, güey, están muy divertidas. Con razón me decía, ajá, sí, le estaba esperando que le diga, bueno, y tiene gastritis. Sí, como, bueno, la señora se quiere desahogar de su hija, está bien, yo la escucho. A mí me pasó, yo tengo una persona, bueno, muy querida, que era mi psicóloga, pero bueno, la adoro con todo mi corazón. El asunto es, este, bueno, no, tal, tal, un día me dicen, oye, está súper enferma, está tremenda, y yo, ¿cómo crees? No, después, sí, no me digan, sí, sí, tal. La psicóloga. Sí, pero bueno, es mi psicóloga de mil años, o sea, la adoro. Sí, 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 sí. Y entonces yo así como de, no me digas, tal, ¿dónde está? Porque me contesta la chica de servicio, y yo, corazón, cuéntame, por favor, ¿dónde está, tal, tal? Ay, señores, que me dijeron que no le dije nada, y le dije, no, no, ¿cómo crees? O sea, yo soy como su segundo hijo, y la verdad es que sí. Y me dice, pues, está en el ABC de observatorio, tal, tal, tal. Ay, voy en chinga al ABC de observatorio. Al único que conocía era a su hijo, a uno de sus hijos, que, este, que trabajaba en Televisión, lo conocía muy bien. Entonces le marco, le digo, que, hola, Fer, ¿cómo estás, tal, tal? Oye, este, ¿cómo está tu mamá? Este, no, pues, está, pues, sí, está delicada, tal, tal. Le digo, oye, voy para allá. Me dijo, oye, perdóname, me estoy yendo. Le dije, no, no te preocupes, yo estoy llegando. Gracias, bye, bye, bye. Este, llego yo, y entro, y digo, madre santa, no conozco a nadie. O sea, pues, es que al final, con tu psicóloga, tampoco es como que empiezas a relacionarte con toda la familia. Sí. No puedes, como que trasplazar esa línea, ¿no? Entonces yo digo, ching, digo, pues, ahorita quizá, pues, por como soy figura pública, y quizá ya alguna vez ha dicho que soy su paciente, porque llevamos muchos años, y nos queremos mucho, pues, se me va a acercar... Alguien. ...su familia. No, se me acerca nadie. Y yo, sí, madre, así, no, yo, oye, puedo pasar a ver a la doctora, pero nada, sí. No, no se puede, ya acabó la hora, yo, bueno, pues, ok. De repente, su, el hermano de ella, es un señor público muy famoso. Y entonces lo veo entrar. Entonces dije, ah, gracias a Dios, ¿no? Entonces ya me acercó, y entonces le digo, este, licenciado, este, ¿cómo está? ¿Cómo está bien? Bien, bien, le digo, ¿cómo está ella? Y me dice, muy delicada, tal, tal. Y le digo, no me diga, tal. Yo ya lo había visto a él en alguna ocasión en otro evento, en fin. Y este, y él ubicaba que yo era amigo de su hermana. Y estaba al lado de yo, creo que su hijo, no sé. Y el cuate así súper mamila, así al lado de mí, así como... Me volteaba a ver así como yo, pues, como, güey, estoy preguntando también, ¿no? No, pues, está delicada, pero eso, pero tal. Yo no me diga, qué mal, no me imaginé que fuera tan fuerte, tal, tal. Y el otro, güey, así todo raro, y de repente llegan los doctores. Tienen que entrar de volada porque está muy mal. Entonces entra y me quedo con el hermano. Y el hermano literal me barría y así yo se como dije, güey. Todo bien. Tranquilo, o sea, es como... Sí soy. O sea, sí sé que quizá no soy de la familia, pero también la quiero, ¿no? Claro. Al contrario, qué bonito. O sea, que bueno, ya estaba ahí medio con él, pero como que se hacía a un lado. Y yo dije, es muy incómodo eso. Estoy muy nerviosa, ¿qué pasó? A los cinco minutos o diez minutos sale el señor a decirle la parte médica, no, está muy cayó. Entonces ya se acerca el hermano, se acercan otras personas, ya como que se acercan todos. Se acerca la prima y unas primas nuevas que estaban llegando. Y ellas fueron las únicas, así como muy... Porque los demás me veían raro, pero las primas muy lindas. ¿Cómo estás? Tal y yo, bien. Dije, puta, hasta que alguien me hace parte de la familia, ¿no? No, es que pasó esto, tal, tal. Y entonces hay que cortar el no sé qué y el... Ya sabes, el páncreas y tal. Terrible. Y yo así, no, me digas, ¿no? Y entonces es una decisión de vida muerta ahorita. Y yo dije, güey, tú no pindes, cabrón. O sea, tú vienes aquí a apoyar porque la amas, pero tú no pindas en la familia. No, Jordi, ya está muy nervioso. Y yo así, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y ya las primas bien lindas conmigo, tal. Entonces ya como que estás en un lado y yo me separo con las primas. Digo, oye, qué fuerte está. Sí, está fuertísimo. Digo, es que yo me acabo de entrar hace tres días. Me dice, ¿cómo crees? Digo, pues entró hace tres semanas. Le dije, ¿cómo hace tres semanas? ¿Con quién vienes tú a ver? ¿A la señora Susana? No, yo vengo a la señora Alejandra. No. ¿Cómo? Pero para esto, o sea, me confundí de paciente. Y yo ya le había hablado a toda mi esposa, a tal, a todos nuestros amigos. O sea, todo el mundo sabía lo que tenía del páncreas, de tal. Era otro paciente. O sea, ya estaba preparando el funeral, tú. Me confundí. Ya pidió tu corona. No, 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 no. Es que el hermano no era el hermano. O sea, yo me confundí porque como soy tan distraído como tú, llegó un señor pelón, tal, lo vi famosón. Dije, este lo he visto en las revistas. Me fui sobre él y no era él, era otro señor. Por eso el otro chavo decía, ¿quién chingado? Claro, güey. ¿Por qué no se está preguntando? Y el otro yo creo que se confundió también conmigo y me empezó a dar parte médica. Por eso toda la familia me veía como, ¿este imbécil, qué hace aquí? No es cierto, ¿y qué hiciste? No, yo estuve dos horas y media ahí con la familia comentando, tal. Le hablé a toda mi familia, a mi familia le habló a todos los demás, porque además yo ya había mandado con esa doctora a 26 personas más amigos míos, todo el mundo preocupado, haciendo cadenas de oración por el páncreas. Pero ¿sabes qué fue muy fuerte? Y tu doctora nada más con una gripa. No, gracias a Dios, no tan fuerte, pero cuando acaba dije, qué fuerte, porque es como, ah, ok, entonces, esta no es mi bronca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, horrible! Ok, entonces me quito la mochila del pesar y me voy a otro cuarto. O sea que estamos parejos. Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete, activa la campanita ya, Unicable, YouTube.